¿El próximo fin de semana? Sí, yo creo que el sábado podría llegar a los 300.000 personas. Para tener una comparación, nosotros recibimos promedio 3 millones de personas al mes. Un Jockey Plaza recibe 2 millones, es el 50% más que un Jockey Plaza. Ese es el volumen y la fuerza que tiene Yamarra, pero indudablemente la mayor fuerza es la buena calidad de sus productos y los precios. ¿Se puede garantizar la seguridad para todos los visitantes? Sí, sí, sí. Bueno, ya la seguridad dentro de Yamarra está asegurada hace un buen tiempo, pero estamos siempre en el momento de mejorar, de perfeccionar. ¿Cómo se está?